Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos. Yo soy Cristina Sheperman, directora artística de este teatro, y hoy estoy aquí con una razón algo especial. Todos sabemos que ayer falleció Mazlá Cavallé, grandísima, soprano, magnífica cantante, de una trayectoria impresionante internacional con éxitos por todo el mundo, una incomparable voz, y sin duda una de las más grandes cantantes del siglo XX y quizás de todos los tiempos. A pesar de toda su carrera internacional, siempre ha vuelto a su ciudad, siempre ha vuelto a su teatro. Ella debutó aquí en 1962 como Ana Vela y Strauss, y en las próximas siguientes cinco décadas ha cantado aquí unas 60 producciones y ha cantado unas 200 representaciones entre ópera, conciertos y recitales. Durante el travis de hoy quisiera dedicar estas funciones de Pulitani a su memoria, y este teatro como su público nunca va a olvidar a esta gran cantante y sus grandes éxitos que ha tenido en este escenario y en todos los escenarios del mundo. Ahora, en vez de un minuto de silencio, escucharemos un minuto de su canto. Tal como ella cantó aquí en 1970, es una grabación de este teatro del año 1970 y no les tengo que decir lo que es, porque lo van a reconocer. Así que, González Caballé, gracias por todas las emociones que nos has dado, gracias por tu canto. Gracias. 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 Gracias.